Una Inglaterra, empezando ya a analizar a los equipos o a las selecciones que participan en este grupo, una Inglaterra que creo que ha quedado de ver o al menos decepcionó mucho en la Eurocopa pasada en términos de que estaba jugando con su gente, la final en Wembley, escenario perfecto, incluso considerada durante esos meses como la posible mayor candidata a ganar la siguiente Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, terminan perdiendo la final. Douglas, anímicamente, ¿qué le puede afectar a esta Inglaterra? Esa situación que se vivió prácticamente hace un año y meses. Pues más allá de la final de la Euro, siempre se ha tenido la sensación de que a lo mejor su director técnico, Garrett Southgate, a lo mejor no ha explotado de la manera que se espera todo el talento que dispone esta nueva generación de la selección inglesa. Y que además no ha podido ganar en sus últimos cuatro partidos. Sí ha dejado sensaciones quizá que no han cumplido del todo con la expectativa de la afición que espera su It's Coming Home y que pues también ha dejado jugadores que quizá no están no están viendo su mejor potencial dentro de la selección. ¿Harry qué, mi querido memito? ¿De quién se quería referir? ¿Doblas tu defensor favorito, memito? Sí, yo creo que Harry Kane es el que más ha quedado de ver, sobre todo en la última Eurocopa, porque tiene encima... Yo decía Harry Styles, ¿eh? O sea... No, Styles pues le rifa la música, pero Harry Kane ha quedado de ver en selección nacional, sobre todo, ¿no? En club. Siempre está ahí para salvar a los Spurs, pero a Inglaterra no los salva. Y hay un Harry también en zona baja, mi querido Douglas, que es muy cuestionado, defendido por muchos, amado por otros. Harry Maguire y tú como ves la zona baja de la selección inglesa, que para mí es la zona donde más carencias en el equipo de Southgate. Podría ser, sin alguna duda, la zona que ha generado mayor polémica, justamente por la presencia de Harry Maguire, que ha dado temporadas lamentables en el Manchester United, y que sin embargo no había rendido tan mal en la selección inglesa. Pero ahora, con la llegada de Eric Ten Hag, quizá Garrett Southgate deje de arroparlo tanto. Y a mí no me parece que sea una selección tan débil en esa línea, porque dispone de John Stones, tiene a Fika Yotomori, que acaba de ser campeón con el Millian en la Serie A, en la lateral derecha Kyle Walker, detrás está Alexander Arnold, del otro lado Kieran Trippier. Entonces no me parece que sea una selección que esté tan débil en esa línea, ni en medio campo, ni en la delantera. Creo que mucha de la responsabilidad que se ha tenido para no ver el máximo potencial de esta selección ha estado en la elección de los perfiles de cuerpo técnico, y cómo explota las condiciones de todo este repertorio de recursos y de futbolistas con gran talento. Que bueno, siempre la selección inglesa se jacta de tener jugadores por docenas y de muchísima calidad. Digo, o sea, albergan a la mejor liga, mi perspectiva del mundo, y o sea, tienes jugadores de sobra, hasta los jugadores de segunda división yo creo que te podrían competir en selección inglesa. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el jugador a seguir, mi querido Mimito, a tu perspectiva de esta selección? Es que hay varios, sobre todo hay varios jóvenes que desean sobresalir, sobre todo en selección en esta Copa del Mundo, pero yo creo que a mi perspectiva el que ha sido más regular y que creo que va a destacar muchísimo en esta selección inglesa, en este Mundial va a ser Phil Foden. Sinceramente es uno de los que viene más regular, tanto en el esquema del Manchester City, como en selección ha dado buenos partidos, y yo espero que este Mundial sea, pues ahora sí, el salto hacia un equipo pues diferente, ¿no? Hacia una mejora en su carrera, porque condiciones tiene, ¿no? Sabemos que conduce muy bien el balón, da buenos pases, también mete goles, que eso también es importante en un medio ofensivo como lo es Foden, pero también habrá que ver cómo maneja pues la presión, ¿no? Al ser su primer Mundial, al estar en la selección mayor, en un ambiente diferente, esperemos que le vaya muy bien, pero yo creo que Phil es el jugador a seguir de esta selección inglesa. Y es que llama la atención esta selección inglesa, que ya mencionabas el nombre de Phil Foden, que también se ha llenado de escándalos extracancha, mi querido Douglas, que digo, ¿para qué nos metemos en esos temas? Pero esta selección la realidad es que también ha pasado por temas de indisciplina, al menos en este proceso, y bueno, también en otros, históricamente la selección inglesa es una selección muy, muy indisciplinada, pero para ti, Dow, ¿cuál es tu jugador a seguir? Sí, de hecho en su momento incluso se pudo haber mencionado a Mason Greenwood, que desafortunadamente se incurrió en la conducta que ya todos conocemos. Sin embargo, yo sí me voy por Harry Kane, porque tal vez no va a ser el jugador que destaque por ser el gran goleador en los últimos meses. Sin embargo, si no me equivoco, en la Copa del Mundo de 2018 fue el máximo goleador de la competición, entonces yo espero que Harry Kane pueda replicar el mismo rol que todos le hemos conocido apenas en el fin de semana frente a Leicester City, me parece que da un partido espectacular, no refleja su presencia necesariamente en el marcador, sino en los apoyos que tira, en la calidad asociativa que tiene para generar los espacios para sus extremos y me parece que en Inglaterra puede replicar perfectamente ese rol para sus extremos, que en este caso sería Raheem Sterling, Bukayo Saka, alguien que juegue mejor al pie, como Jack Grealish, que a pesar de que no está siendo titular indiscutible con Pep Guardiola, puede ser fundamental, así como lo ha sido en otras ocasiones y le ha sacado buenos resultados a Gerrit Southgate. Y podemos decir que es la selección de la juventud y alguna otra parte de experiencia equilibrada, algo que se veía mucho con la selección de Francia de 2018, mi querido Memito, ¿para ti qué aspiraciones puede llegar a tener esa selección considerando este contexto? Pues yo creo que Inglaterra pinta para ser la sorpresa del Mundial, ¿no? Quizás ahí me estoy arriesgando, me estoy aventurando mucho, pero yo creo que con la juventud y la experiencia que tiene, que lo combina muy bien, porque no solamente es la juventud en una sola línea de la cancha, sino en todas y también la experiencia, ¿no? La aportan varios jugadores en las diferentes zonas de la cancha, yo creo que Inglaterra puede ser la sorpresa. Inglaterra, llegando a la final, no me atrevería a decir que sea campeón, pero yo creo que sí lo vemos más allá de la semifinal. Mi Casino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!